Comenzar desde cero puede parecer simple. No tienes nada, pero tampoco debes nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que empezar desde menos 400 mil dólares? En 2008, esa fue mi realidad. Perdí todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y en momentos así, tienes dos opciones. Ser víctima de las circunstancias o tomar las riendas de tu destino. Yo elegí actuar. Hola, soy Alfredo de Vagna y en Progresando Ando quiero compartir contigo las herramientas que me han ayudado a superar los obstáculos para cada día mejorar en las 7 áreas claves de la vida. Juntos vamos a explorar estrategias y experiencias que te inspirarán a progresar y evolucionar, superando tus propios retos y alcanzando tus propias metas. Así que, acompáñame en este nuevo episodio de transformación y crecimiento. Es hora de progresar y andar hacia un futuro más brillante. Hola, bienvenidos a este reto de 28 días que te permitirá transformar tu vida a través de la magia del agradecimiento. Mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el director general de Progribo, el fundador de la Academia del Progreso, fundador de Líderes del Progreso en Acción y tu anfitrión del programa Progresando Ando. Quiero felicitarte y reconocerte por haber estado aquí en los últimos 14 días, trabajando con constancia en tu transformación. Hoy vamos a comenzar la otra mitad del reto. ¿Qué te parece? Déjame decirte que el cambio solamente es posible cuando tomamos una decisión, pero la transformación solo sucede cuando nos comprometemos con el cambio. Y hoy tú estás aquí de nuevo conmigo y por eso quiero darte las gracias de todo corazón. ¿Cuántos de nosotros, a ver, quiero preguntarte, hemos tenido alguna relación quizás en el pasado o en este momento que nos genera una carga emocional que se traduce en rabia, rencor, arrepentimiento, dolor, odio o cualquier otra emoción que muchas veces hasta no nos deja funcionar con normalidad? Como lo conversamos en el día 3, las relaciones que tengas en tu vida son las que van a afectar de manera positiva o de manera negativa cómo tú percibes la vida. Y si tú quieres manifestar la vida de tus sueños, es primordial que entiendas cómo estas relaciones afectan tu vida en este momento. Puede que tengas alguna o algunas relaciones que te están afectando negativamente o emocionalmente en este momento y hoy vas a tener la oportunidad de utilizar la magia del agradecimiento para comenzar con el proceso de sanación con esas relaciones. ¿Qué te parece? Pero antes, ¿cómo estuvo tu día ya? ¿Mágico? ¿Hiciste tu vision board o tu tablero de visión? ¿Ah, lo hiciste? Cuando nosotros visualizamos y agradecemos por adelantado que todos nuestros planes del día salieron mágicamente bien y con maravillosos resultados, ponemos el poder de la gratitud a trabajar en nuestro favor. De por sí, yo que he estado trabajando en este reto contigo, yo hago las prácticas también a diario contigo. Claro, lo hago unos días antes de hacer la grabación porque obviamente tengo que preparar todo el contenido. Y justamente pensando en esa planificación del día mágico, me tocaba hacer compras, ¿ok? Entonces, yo lo que hice fue, la mañana me levanté, obviamente, di mis gracias por estar vivo, di las gracias por todo lo que me iba encontrando en el camino, el cepillo de dientes, la pasta de dientes, el agua caliente, la toalla con que me secaba, todo eso que practicamos en la mañana mágica. Pero también empecé a pensar, ok, ¿cuáles son mis planes del día de hoy? Bueno, el día de hoy tengo que ir de compras. Ya sabía a qué supermercado iba a ir y sabía que es un supermercado que es bien concurrido y a veces es difícil de entrar. Pero nada, yo cerré mis ojos y visualicé el camino hacia ese supermercado, visualicé que no iba a encontrar tráfico, que en el momento en que yo fuera llegando iba a encontrar el puesto perfecto dentro de la entrada. Que cuando entrara no iba a conseguir ningún tipo de fila para entrar, que iba a hacer las compras, iba a conseguir todo lo que necesitaba y más. Y que cuando fuera a pagar, eso iba a ser súper rápido porque normalmente ese supermercado se la pasa lleno de gente. Y sobre todo el día que fui y a la hora que fui es una hora muy concurrida. Y mágicamente, ¿qué crees que pasó? Yo me monté en mi auto. Obviamente di gracias porque tenía auto. No encontré ningún tipo de tráfico en el camino. La vía estuvo súper despejada. El Waze me llevó por la mejor ruta. Llegué al supermercado y justamente cuando estoy entrando, en ese momento había un puesto como a unos metros de la entrada. Ahí mismo me estacioné. Entré, inmediatamente había como dos personas delante de mí. Y conseguí todo lo que necesitaba. Entré, compré, hice todo lo que tenía que hacer. Luego hice la fila para la caja. Y en una caja que solamente tenía una persona delante. Las otras tenían tres, cuatro. Pero la que yo entré tenía una sola persona adelante. Luego pagué. Obviamente di las gracias por todas las compras, por el dinero que utilicé para pagar todas mis compras. Y salí, la verdad que con una sonrisa en mi boca porque yo decía, wow, esto definitivamente lo tengo que contar. Así que espero que tu día también haya sido súper mágico el día que hiciste esta práctica. Hoy, como te comenté, vas a tener la oportunidad de utilizar el poder de la gratitud para sanar y cambiar tus relaciones. Lo cual es algo que, sin yo saber, practicabas desde hace tiempo. O me tocó aprender a practicarlo. Y ya te voy a contar por qué. Cuando nosotros nos enfrentamos a una relación difícil, en la mayoría de los casos, es por falta de agradecimiento. Que puede ser de una de las partes o de ambas partes. Y en este estado, lo que yo te invito a pensar, en ese estado de falta de agradecimiento. Eso es lo que a ti te lleva a enfocarte en todo lo negativo de esa otra persona. Eso es lo que te lleva a ti a culpar a la otra persona de todo lo que pasa en la relación. Y en muchos casos, a no tomar responsabilidad de lo que sea que haya sucedido o esté sucediendo durante esa relación. Yo siempre he dicho que fácil, muy fácil, es siempre responsabilizar a los demás por lo que pasa en una relación. Lo difícil es tomar la responsabilidad de lo que esté pasando en esa relación. También puede ser parte de tu culpa. Digo culpa desde el punto de vista de que a veces no tomamos esa responsabilidad. Y a veces hay acciones que nosotros hacemos sin darnos cuenta que llevan a la relación a que sea un poco difícil. Ahora, lo que es importante acá es que consideres que en realidad nadie es perfecto. Y todos, de alguna manera u otra, cometemos errores y tenemos nuestros errores. De por sí, lo que yo siempre digo es que para mí la relación perfecta, lo que yo he definido como una relación perfecta, es que uno aprenda a aceptar las imperfecciones del otro. Claro, esto es muy importante. Siempre y cuando estas imperfecciones no te afecten directamente a ti como persona. ¿Qué quiere decir esto? Si la imperfección de esa persona es ser infiel, obviamente yo no te voy a pedir a ti que aceptes la imperfección de esa persona. Eso va en contra de ti. Pero si la imperfección de la persona realmente no te afecta a ti directamente y tú amas y quieres a esa persona, ¿por qué no aceptarla con sus imperfecciones? ¿Por qué no aceptarla con los errores que tenga? Porque seguro esa persona también te ama a ti, te acepta con tus imperfecciones y con tus errores. Y de nuevo, siempre y cuando estas imperfecciones no te afecten directamente a ti. Si esta imperfección es que esa persona es alcohólica y eso obviamente te trae consecuencias a ti, no debes aceptar ese tipo de cosas. Si esa imperfección es que la otra persona es agresiva y de vez en cuando sientes miedo por tu seguridad, esa imperfección no la debes aceptar. Así que estemos bien claros con respecto a eso. Pero bueno, volviendo al tema de las relaciones. Algo que es importante es que, como yo te comentaba, a mí me tocó aprender a practicar lo que vamos a hacer el día de hoy. Que en cierta manera es como una forma de perdón. Y te cuento un poco por qué. Ya yo he comentado en varias ocasiones de que yo tengo la fortuna, y digo la fortuna, de tener dos papás. Yo tengo mi papá biológico, que fue el que me engendró, y tengo mi papá de crianza, que es el que ha estado conmigo desde que tengo 10 meses. Que definitivamente es el que me ha criado durante todos estos años, estos 25 años que tengo. Pero definitivamente el otro biológicamente es mi papá. Yo siempre, desde pequeño, intenté un acercamiento con él. Yo a los 12 años decidí, no sé por qué, realmente, irme a vivir con él. Las cosas con mi mamá estaban bien, mi papá de crianza siempre ha sido un gran apoyo para nosotros. Pero no sé, yo creo que uno siempre trata de buscar esa cercanía con su papá biológico también. A pesar de que yo tenía muy buena cercanía con mi papá de crianza. Yo me fui a vivir con él, y realmente, bueno, me di cuenta que las cosas no eran tan color de rosas como a lo mejor yo de niño me imaginaba. Que tú te imaginabas que ibas a compartir con tu papá, así como salen las películas. Y iban a salir los dos a pescar, y los dos iban a compartir aventuras, iban a hablar y conversar. No, realmente no fue así. En cierta manera, fue como estar en un liceo militar. Que de por sí, yo después me fui a un liceo militar y creo que no había muchísima diferencia. Luego, de por sí, yo estuve ese año con él, no estuve muy contento con eso. Así que decidí regresar con mi mamá. Mi mamá, de cierta manera, nos rescató. Decidí regresar con mi mamá. Luego del liceo militar, cuando me salí del liceo militar, mi mamá estaba muy frustrada conmigo, de cierta manera. Porque se había hecho una inversión grande para que yo fuera el liceo militar. Ella, obviamente, en ese momento no entendía que yo estaba pasando muchísimas cosas feas dentro del liceo militar. Y yo no podía continuar, porque yo sabía que si continuaba, iba a poner en riesgo mi integridad en muchísimas cosas. Entonces, yo decidí regresar a vivir con mi papá. Y siempre estuve buscando esa cercanía. Viví con él de adolescente. La mayoría de lo que sé de desarrollo personal, lo sé por él y lo sé por mi otra mamá, podemos decir así de esta manera. Que también es una persona que estuvo con nosotros desde que yo estuve muy pequeño. Y también nos tuve que criar en cierta manera. Y toda esa parte de desarrollo personal, de alimentación, muchas de esas cosas, esas semillas las sembraron ellos, ¿ok? Luego, con el tiempo, yo fui creciendo, volví, regresaba. Pero la relación con mi papá, mi papá biológico, no fue nunca la mejor. Hasta el punto que ya unos años después, ya yo siendo ya de adulto, yo trabajé con él. Yo era el gerente de ventas, el gerente de distribución, el gerente de contabilidad de una de sus empresas. Hacía todo lo que era necesario por las empresas. Y porque yo siempre estuve como buscando esa cercanía con él, esa cercanía con él, esa cercanía con él. En el momento en que mi hermana y yo decidimos salir del país, las cosas con él ya no estaban yendo muy bien. Y de por sí, al punto de que cuando yo me fui del país, me fui en muy malos términos con él. Él me tenía un dinero que nunca me pagó. Tuve que dejar todo lo que yo había trabajado allá también. Pasaron muchísimas cosas. Tuvimos bastantes problemas fuertes, bastantes problemas bien fuertes, por decirlo de esa manera. Luego, mientras yo estaba viviendo ya en Inglaterra, el pensar en todo lo que había pasado, en toda la cercanía que yo había intentado con mi papá biológico por tantos años, el hecho de que no me haya apoyado al irme del país, el hecho de que mi hermano y yo nos tuvimos que ir con el trasero en dos manos, como yo siempre digo, y salir adelante como pudiéramos, el hecho de que no conseguí esa cercanía con él, me llenó de muchísimo rencor y de muchísimo odio. Yo, todas las noches, todas las noches, yo recuerdo que yo casi no podía dormir y solo pensaba, solo pensaba en miles de formas en las cuales yo me podía vengar de él, miles de formas en las cuales yo le podía hacer daño. De por sí, a mi hermana menor le hicimos prometer que no le contara a mi papá que nosotros nos habíamos ido al país. Él no se enteró de que mi hermano y yo nos habíamos ido al país, sino como un año o dos años después, no sé, tanto tiempo después. Yo creo que era una manera para mí también como de hacerle daño, como que se preocupara, que sintiera mi ausencia. Yo creo que eso tampoco tuvo el efecto que tenía que tener. Pero bueno, la cuestión es que definitivamente ese rencor, ese odio, ese pensamiento todas las noches de cómo podía ser yo para vengarme, todas las cosas que me pasaban en la cabeza, porque ustedes saben que nos imaginamos de todo, no que necesariamente lo vayamos a ejecutar, pero eso no quiere decir que no lo imaginemos. Y yo pensaba en las miles de formas de hacerle daño y eso a mí me llenaba de muchísimo más odio, de muchísimo más rencor. Era una carga muy pesada para mí, era una carga demasiado pesada para mí. Hasta que un día decidí, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir viviendo con este dolor, yo no puedo seguir viviendo con este sufrimiento, yo no puedo seguir viviendo con este odio. Así que decidí, por mi propia cuenta, aplicar muchos de los conocimientos de desarrollo personal y de perdón que ya yo había adquirido gracias a él, que me había todas las cosas que yo había aprendido de desarrollo personal, los talleres que yo había atendido siendo tan joven gracias a él de nuevo. Entonces, ahí decidí aplicar todas esas cosas de manera de que me permitiera a mí soltar esa carga tan pesada que yo cargaba, soltar esa carga que no me dejaba dormir, soltar esa carga tan pesada que me tenía anclado y no me dejaba progresar. Porque yo en vez de invertir mi tiempo en cosas más productivas, como qué cosas podía hacer para salir adelante, estaba invirtiendo mi tiempo en venganza, en escenarios de castigo, en escenarios para hacer daño, en ese tipo de cosas. Yo decidí, mi manera como de sanar en ese momento fue irme a un cyber café muy de madrugada casi, en esos tiempos los cyber café abrían 24 horas, como las 12 de la noche me senté frente a una computadora, abrí en ese momento mi hotmail, todavía lo tengo, y empecé a escribir, empecé a escribir una carta. Y le empecé a decir, papá, primero que nada, bueno, quiero pedirte perdón por todas las cosas que quizás yo haya hecho para que nuestra relación haya llegado al punto que llegó. Quiero darte las gracias por todas las enseñanzas que me diste. Quiero darte las gracias por aquellos momentos buenos que sí tuvimos. Quiero darte las gracias por todas las cosas que me enseñaste. Y por ahí me extendí. Y luego escribí y le dije, quiero perdonarte. Y esto es algo que es más para mí que para ti, perdonarte por aquellas cosas en las cuales yo quizás sienta que me hiciste daño. Quiero soltar toda esa carga y ese odio que estoy sintiendo en este momento. Muchísimas bendiciones y un abrazo para ti. De acuerdo de que yo envié ese correo, muy importante, lo envié sin ningún tipo de expectativas. La respuesta en ese momento fue como que, gracias hijo, me alegra que te haya dado cuenta de todo lo que hiciste. A mí me dio muchísima risa que lo había mandado sin ningún tipo de expectativas. Y nada, lo solté. Lo solté y decidí continuar y ser feliz. Lo importante de esto es que en ese momento en que yo decidí, soltar y esa carga emocional fue como si me hubiesen quitado una mochila súper pesada de encima. Y de ahí en adelante no tienen idea la cantidad de cosas que empezaron a manifestarse, la cantidad de cosas que yo empecé a vivir. Porque eso me recuerda a una frase que nos comparte de ronda en el libro que dice, aferrarse a la ira es como agarrar una brasa caliente con la intención de lanzarse a la otra persona. Porque al final eres tú el que se quema. Eso lo dijo Buda. Los malos sentimientos, el rencor, la ira hacia otra persona, terminan quemando tu propia vida. Y una de las cosas que te ayuda a hacer la gratitud es eliminarlos. Entonces, por eso es muy importante, muy importante esta práctica del día de hoy. Porque no importa el tipo de relación en la cual tú estés tratando de sanar o mejorar, tú puedes utilizar lo que es la magia del agradecimiento para liberarte de esa carga emocional y apagar esa brasa caliente para que no te quemes. Si, por ejemplo, digamos, te tienes que relacionar con tu ex, terminaste con tu ex y no terminaste en los mejores términos con esa persona y te tienes que seguir relacionando con esa persona porque tienen hijos de por medio. Podrías agradecer quizás por el hijo o los hijos que esa persona te dio, porque vamos a estar claros. Eso yo creo que siempre va a ser tu mejor regalo, tu mayor bendición. Es esos hijos que quedaron. Si, por otro lado, quizás te rompieron el corazón y estás sufriendo por una relación que terminó, que quizás no terminó en buenos términos tampoco, o no entiendes qué fue lo que pasó o cómo terminó. A través de la gratitud, tú también podrías transformar ese sufrimiento y comenzar ese proceso de sanación y soltar a esa persona. O incluso, esto también funciona si llegaste a perder a una persona, si llegaste a perder a un familiar cercano. El agradecimiento te puede ayudar a sanar esa pérdida también. Porque cuando nosotros perdemos a alguien cercano, a alguien que nosotros queremos, realmente lo que sucede es que nos enfocamos en lo que no tenemos y en lo que ya no vamos a poder vivir con esa persona. Pero hay algo muy importante que se nos olvida y es todos esos momentos mágicos que nosotros compartimos con esa persona. Y mientras más nosotros agradecemos por esos momentos que vivimos con esa persona y recordamos todas esas lindas experiencias, esa persona siempre va a estar a nuestro lado, siempre va a estar en nuestro corazón. Por eso, para la práctica del día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a escoger una relación que nos cause alguna carga emocional, tristeza, odio, rencor, sufrimiento. Y vamos a alivianar esa carga a través del poder del agradecimiento. Te preguntarás, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Ya vamos para allá, ya te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Esta persona puede ser una persona de tu pasado, que quizás ya no veas más, que ya no está en tu vida más, pero todavía te genera una carga emocional. O una persona que se encuentra actualmente en tu vida. Puede ser un ex, o puede ser tu pareja del momento con la cual estás teniendo una relación difícil. O puede ser una persona que ya se haya ido, que haya partido. Lo que vas a hacer es que vas a buscar un lugar tranquilo. Y con tu bajo de trabajo, con tu libreta o en tu ordenador, vas a pensar en 10 cosas por las cuales estás agradecido como esa persona. Y yo sé, algunos de ustedes, dependiendo del tipo de relación que hayas tenido con esa persona con la cual estás tratando de sanar esta relación, va a ser algo difícil. Va a ser algo difícil, sobre todo si esta persona, de una manera u otra, te ha causado mucho daño. Y ha habido mucho daño en la relación. Y lo que te sugiero, en este caso, es que piensas un poco en la historia de esa relación. Y que te enfoques en esas cosas buenas que sí vivieron y que sí compartieron juntos. Esas cosas que quizás sí recibiste durante la relación. porque no importa cuánto daño se haya hecho en algún punto de esa relación, en algún momento, si tú estuviste con esa persona, tuvieron cosas buenas. Entonces vamos a enfocarnos en esas cosas. Piensa en cómo eran esas cosas antes de que por una razón u otra la relación se empezara a deteriorar o antes de que la relación se terminara por completo o antes que la persona se fuera. ¿Ok? ¿Cómo eran esas cosas con esa persona? Y si, bueno, en algún caso, que puede ser verdad, resulta que toda esa relación resultó ser una pesadilla y no encuentras absolutamente nada dentro de tu corazón para agradecer por esa persona o que hayas tenido con esa persona, piensa en las cualidades que esa persona pudo tener o puede tener en este momento. Vamos a estar claros, independientemente de qué tan mala haya sido una persona, qué tan negativa haya sido una persona, siempre van a haber algunas cualidades en las cuales tú puedes encontrar y que vamos a estar claros también, quizás esa persona fue de esa manera contigo, pero quizás con otras personas no lo era, era una muy buena persona. Entonces enfócate en esas cosas buenas que sí tiene la persona. ¿Ok? Y yo sé que quizás puede ser un poco difícil porque todavía existen esos sentimientos, pueden estar esos sentimientos de rencor o si la persona ya se fue esos sentimientos de pérdida. ¿Ok? Pero es importante porque aquí no se trata en lo absoluto de buscar culpables o quién tenía la razón, o lo que te dijo esa persona, lo que te hizo esa persona y tampoco necesitas tener esa persona a tu lado para comenzar ese proceso de sanación. La idea de todo este ejercicio es una práctica para enfocarte en ti, en ti, en liberar tú esa carga y empezar a soltar todo eso que quizás te estás manteniendo estancado en la vida. ¿Ok? Así que piensa y trata de encontrar esas cosas positivas de esa relación y cuando lo hagas lo vas a escribir de esta manera que te voy a comentar. Vas a decir el nombre de la persona y le vas a decir te estoy agradecido por y ahí vas a mencionar qué es lo que agradeces. Por ejemplo, te puedo dar ejemplos que yo utilicé con mi papá en ese momento. Le decía papá, te estoy agradecido por todas las enseñanzas de desarrollo personal a las cuales me iniciaste. Papá, te estoy agradecido por todas las enseñanzas de alimentación que también me enseñaste. Papá, te estoy agradecido por tus chistes malos porque de ahí los aprendí también, los chistes malos. Papá, te estoy agradecido por el dinero que una vez me prestaste para hacer mi primera inversión, el cual lo tuve que pagar con interés, pero lo pagué que fue lo más importante y me ayudó y me ayudó. De esa manera pude yo arrancar a uno de mis negocios. Papá, te estoy agradecido por haberme dado un trabajo que realmente me ayudó en esos momentos en los cuales yo lo necesitaba porque no tenía otro trabajo en ese momento. Papá, te doy gracias por haberme dado techo el tiempo que viví contigo. Papá, te doy muchas gracias también por la vez que me llevaste a un parque de diversiones aunque no pudimos entrar porque te estacionaste en medio de la vía y delante hacia donde estaba el parque estaba lloviendo y en la parte de atrás no estaba lloviendo. Eso fue una locura. Pero esos son los ejemplos que puedes utilizar y cuando ya hayas terminado tu lista de las 10 cosas que agradeces, te aseguro que te vas a sentir mucho mejor con respecto a la persona y con respecto a la relación. Y no es que de repente bueno haces la práctica y todos los sentimientos van a desaparecer y si es una persona en la cual te separaste hace mucho tiempo la vas a volver a amar y vas a volver con esa persona. No. Porque a menos de que se trate de una persona con la cual tú estás tratando de mejorar la relación en este momento y si definitivamente quieres mejorar la relación la idea es que tú puedas disminuir tu carga emocional con respecto a lo que puedas estar sintiendo hacia esa persona. Lo que te sugiero y lo que te invito aquí es que tú puedes repetir esta práctica tantas veces como sea necesario para ti hasta que te sientas mejor con respecto a la persona y con respecto a esa relación y que puedas soltar esa carga emocional. ¿Ok? Si tú estás utilizando esta práctica para una relación actual que quieras mejorar tú vas a ver cómo empieza a mejorar esa relación y empiezas a apreciar un poco más las cosas buenas de esa persona. De por sí algo que yo siempre le he dicho a las personas que me piden consejos para su relación es que si tú quieres que haya un cambio en la relación ¿qué es lo primero que dicen las personas? No, lo que pasa es que mi pareja no cambia lo que pasa es que yo le he dicho que no haga esto y no haga aquello y lo sigue haciendo lo que pasa es que él no me entiende lo que pasa es que él o ella él o ella él o ella yo le digo mira sí no te niego que a lo mejor muchas de las cosas que tú puedas decir sean ciertas pero ¿qué estás haciendo tú para que la relación cambie? Porque si tú quieres que la relación cambie tienes que empezar por cambiar tú yo he tenido tres matrimonios yo lo he mencionado en muchísimas oportunidades y yo de mis tres matrimonios me separé conscientemente ¿de qué manera? te preguntarás me separé consciente de que yo intenté hacer todo lo posible por salvar mi matrimonio intenté cambiar yo primero para lograr un cambio y bueno por una razón u otra no nos encontrábamos en el mismo camino o realmente mis expectativas no eran las que yo esperaba o muchos de los conocimientos que tengo en este momento no los tenía no sucedió de esa manera pero yo me pude ir me pude retirar de esa relación sabiendo que yo hice lo mejor con las herramientas que tenía en ese momento para tratar de salvar mi relación es lo mismo que yo le digo a las personas que me piden consejos con respecto a esto ¿qué estás haciendo tú para lograr el cambio en tu relación? porque tienes que comenzar por ti si tú quieres más amor de parte de tu pareja ¿estás dando amor? pregúntate eso si tú quieres que tu pareja te escuche ¿estás tú escuchando a tu pareja? si tú quieres mejor sexo ¿le estás dando tu mejor sexo a tu pareja? si tú quieres colaboración ¿estás tú colaborando con tu pareja? y si estás haciendo todas esas cosas y no han funcionado bueno en ese caso puedes tener una separación consciente ahora si se trata de una relación del pasado con la cual ya no tienes ningún tipo de contacto o la persona ya se fue vas a sentir paz y tranquilidad y agradecimiento y vas a ver como esa carga emocional va a dejar de afectar tus relaciones actuales y esto me refiero sobre todo no a las personas que quizás se hayan ido pues las personas que se han ido nos dejan un sentimiento de pérdida y a través del agradecimiento yo siento que nosotros podemos valorar todos esos momentos tan bonitos que tuvimos con esa persona y por eso ya no lo sentimos tanto como una pérdida porque sentimos que esa persona sigue con nosotros pero cuando se trata de una relación del pasado un ex una pareja un amigo que te traicionó una relación de padres que no funcionó cualquier otra cosa que nos deja una carga emocional que nos deja como un odio nos deja como un sentido de de resentimiento de rencor de venganza en ese momento a través del agradecimiento cuando te empiezas a enfocar en todas las cosas buenas que tuviste en esa relación te das cuenta que puedes empezar a soltar y cuando empiezas a soltar dejas de juzgar a los demás y dejas de juzgar tus próximas relaciones con tus amigos con tus parejas con lo que sea que tú vayas a vivir de ahora en adelante en base a lo que tú sucedió porque eso es lo que nos pasa a la mayoría de las personas no nos abrimos a nuevas oportunidades a nuevas amistades a nuevas relaciones de pareja a abrirle los brazos a un familiar o lo que sea por las experiencias del pasado olvidando que no todas las personas son iguales olvidando que quizás lo que haya sucedido lo que quiera que haya sucedido en esa relación quizás hubo una contribución de tu parte que quizás no has tomado responsabilidad y que cuando tú aprendes y tomas responsabilidad de lo que tú hiciste ya sabes que no lo vas a hacer en relaciones futuras esas cosas no deberían repetirse entonces lo que yo te invito a pensar es que no debemos seguir juzgando a nuestras relaciones del futuro por lo que nos haya pasado en el pasado valga la redundancia cuando tú haces este ejercicio con una relación del pasado que quizás te causó mucho dolor estás soltando y te estás abriendo a tus relaciones actuales y las del futuro y en el futuro hablando de eso cuando desees mejorar una relación lo puedes hacer a través de esta práctica también para que puedas detener las dificultades antes de que sea muy tarde porque ¿qué pasa? la mayoría de las personas no toman acción hasta que las cosas ya son insoportables ¿por qué no tomar acción antes de que las cosas sean insoportables? y si ya tú tienes estas herramientas no hay razón por la cual cuando te estés viendo que una relación con un amigo con tu pareja con tu hermana con tu padre con tu familia esté deteriorándose que puedas aplicar la magia a la gratitud para recuperarla a tiempo ¿ok? así que bueno el día de hoy en la práctica mágica número 15 estos son los pasos que vamos a seguir primero vas a contar tus bendiciones y vas a repetir los pasos del 1 al 3 de la práctica mágica número 1 vas a hacer tu lista de tus 10 bendiciones vas a escribir por qué estás agradecido ¿ok? vas a releer tu lista y luego de releer tu lista vas a decir y sentir gracias 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 con toda la intensidad del mundo luego vas a elegir una relación difícil o problemática o rota o una persona que se haya ido luego que la hayas elegido te vas a sentar y vas a escribir una lista de las 10 razones por las que estés agradecido hacia esa persona y la vas a escribir con nombre papá mamá tío fulanita estoy agradecido por y no sabes por qué luego antes de dormir esta noche vas a tomar tu piedra mágica vas a pensar en todas esas cosas que te pasaron en tu día mágico vas a escoger lo mejor y vas a decir y sentir la palabra gracias 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 para la próxima práctica ¿cómo te gustaría a ti incrementar tu salud con solo tres sencillos pasos? eso mañana hoy que tengas un día lleno de sanación con esas relaciones y ligero de cargas emocionales muchas bendiciones gracias 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 por acompañarme en otro episodio de Progresando Bando si te ha inspirado o aportado algo valioso te invito a suscribirte y dejar una reseña positiva en la plataforma donde nos estés escuchando y si conoces a alguien que también pueda beneficiarse de este episodio no dudes en compartirlo quién sabe hasta te lo agradezcan comprándote tu comida favorita si deseas apoyar más activamente este programa puedes donar o puedes considerar obtener nuestra membresía exclusiva y por menos de lo que cuesta un café al mes tendrás acceso a recursos adicionales solo imagina que me estás invitando ese café mientras conversamos sobre progreso y evolución gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio de este emocionante camino hacia el progreso y la evolución personal de este emocionante de este emocionante